Uno es un texto propio, el otro es una adaptación y el material de Yo Travesti es un híbrido. Los habitantes de esta pequeña comunidad se empiezan a preguntar qué ha pasado porque en este lugar tan bonito hayan asesinado al chico más bello de la comarca. Creo que es una reflexión sobre qué es el teatro y qué espacio tiene que ocupar el teatro en nuestra sociedad. Yo siempre digo que me gusta pasar por las manos de Xavier, como quien va al taller, de vez en cuando paso, ajusta un poquito los carburantes, ajustas por aquí, ajustas por allí y sabes, sales nuevo. Lo protagonizan dos personajes totalmente fascinantes, por un lado, como ya os han contado, está Joan Mar, y por otro está Joan Mascaró, y lo peculiar es que los dos nacen en un pueblecito de Mallorca, y nacen estas dos personas que luego tuvieron una influencia inmensa en el mundo. ¿Cómo es vivir al lado de la mente más privilegiada de nuestro tiempo? Conocerle, descubrirle ha sido una auténtica revelación, de alguna manera. Yo Travesti tiene todo lo que tienen los textos de Josep María, esa profundidad, pero además también tiene algo que en sus textos no ha dejado ver tanto, que es sentido del humor. Es magnífico el que podamos presentar este póker y acercar a los espectadores madrileños que tenemos un mundo tan complejo, tan interesante, tan convocante y tan influyente.